La información filtrada por Alex Tifuentes, testigo que participó en el juicio de El Chapo, pues aseguró que Enrique Peña Nieto sí recibió un soborno por parte del Capo y fue nada más. Y nada menos que por casi 2 billones de pesos 100 millones de dólares. Alex fue un asociado cercano a Joaquín Guzmán, y estuvo con él en el período de 2007 y 2013. Sí, el soborno fue entregado a EPN. A través de un intermediario, fue la respuesta de Alex quien agregó que en un principio el esposo de Angélica Rivera le había solicitado, a Joaquín, 250 millones de dólares, casi 5 billones de pesos mexicanos. De manera inmediata, dicha información tomó fuerza en redes e indignación en todos los mexicanos.